Buenos días, mi nombre es mi consejo Mara Peña Ferrolero, somos del Palenamiento de Más Aras, ella, el que está con vosotros y me quedan solos. En el avenacido italiano, Juan Felipe Siguartén Bacallis, Mariana Isabel Ramírez Bacallis, Carlos Andrés Caballero Sabacallis, y mi compañero Juan Andrés Siguartén, mi nombre bonito. Estamos participando en las solicidades STEM, en la categoría Aguas y Territorio. Elegimos el nombre de la Lejón, ya que el de la Lejón es una práctica muy importante y actualmente purifica las aguas de la tierra. Y además, el de la Lejón está a 3.500 metros de altura en los páramos y necesita un que más quemadamente ha frío para contener el agua a los paladitas. ¿Qué está pasando con el agua? El crecimiento de la población y el desarrollo económico está limitando la visión de un hogar de agua en todo. Mientras tanto, el cambio climático está diminuyendo el sonido de este de agua o haciendo que las lluvias sean cada vez más que rápidas en muchos lugares. En el océano Atlántico, las basuras atrapan a los peces, torturas, los tiburones y tiburones y lastiman a la fauna. Las grasas de los hogares y componentes de las faunas líquidas están llegando al río Bogotá, el cual luego se contamina. En las playas hay muchas personas que no van a comprar de precios. Y en vez de reciclar, los plásticos los montan a las playas o a los mares. En la iglesia, las dos plásticos que tienen la gente están contaminando por las líquidas y trabajan por un conjunto interráneo que afecta a la construcción. En esta policía hay unas problemáticas con respecto al agua y es que en el bachillerato, tanto que en el primario, tengan las llaves abiertas o en el bachillerato hay un motor para no pulsarlo y que salga la luz. Con respecto al motor, el motor deja mucho tiempo y hay una gente que no va a malgastar, sino que se va a dar las manos y se va. Por lo tanto, el agua se va a caer y se va a malgastar, se va. Las aguas, los niños no las cierran bien y se dejan abiertas y se despedece mucha agua. También yo he tenido que cerrar llaves porque han estado muy bien abiertos. Hay niños que a veces no quieren comer y tiran la comida al inodoro, en cual, al tratar de bajar la cisterna una y otra vez, ya no se tapó, gasta demasiado agua. Otra problemática que hay en el bachillerato es que cuando no se hagan la cisterna, no las botellas con agua. Y esas aguas las guardan, las guardan en la maneta cuando ya se despedece. Cuando la gente descarta, las ponen para que quiera, porque quiera el agua. También otra problemática es que los niños están yendo a los baños y están gastando agua. Y eso, porque están fumando con el agua a mojarse, ¿eh? También otra problemática. Nowateran con agua. crypto. Gracias por ver el video.